¿Qué hago aquí? Un barco, voy a explorar Oh, qué cofre tan grande Voy a ver qué hay dentro Encantado de conocerte, Jake Lo mismo digo, Lucas ¿Quieres comprar algo? Sí, por favor, quiero armamento Aquí tiene, adiós ¡Ayuda, ayuda! ¡Morirás! Eso, eso ¡A por ellos me da malo! ¡Ja, ja, ja! Eso ya se verá ¿Estás bien, princesa? Gracias por rescatarme ¡No puede ser! Ese es tu merecido ¡Me vendaré!